¡Uno, dos! ¡Aquí a las mujeres! ¡Aquí a las mujeres! ¡Nos vemos en el día! ¡Esta canción para todos los fieles! ¿Quiénes son los fieles? ¡Nos hombres y las mujeres! ¡Los fieles! ¡Arriba! ¡Los fieles! ¡Arriba! ¡Los fieles! ¡Arriba! Pero nada sin asfieles. ¡Hombres e fieles! ¡Arriba son los fieles! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Alto allá! ¡Aquí a las mujeres! ¡Aquí a las mujeres! ¡Aquí a las mujeres! ¡Gracias!